breve historia y oración a maría magdalena para anunciar la resucitación de jesucristo te aconsejo que veas el vídeo hasta el final para que maría magdalena pueda escuchar tus ruegos y en unión de la resurrección de jesucristo logren complacer tus peticiones y de esa manera habrá un cambio en tu vida y puedas disfrutar la felicidad en tu hogar en el evangelio se habla de maría magdalena la pecadora san lucas capítulo 7 versículos 37 y 50 maría magdalena una de las mujeres que seguían al señor san juan capítulo 20 versículos 10 y 18 y maría de betania la hermana de san lázaro san lucas capítulo 10 versículos 38 y 42 la liturgia romana identifica a las tres mujeres con el nombre de maría magdalena como lo hace la antigua tradición occidental desde la época de san gregorio magno el nombre de maría magdalena se deriva de magdala una población situada sobre la orilla occidental del mar de galilea cerca de tiberiades en la que el señor encontró por primera vez a aquella mujer san lucas hace notar que era una pecadora aunque no afirma que haya sido una prostituta como se supone comúnmente cristo cenaba en casa de un fariseo donde la pecadora se presentó y al momento se arrojó al suelo frente al señor se echó a llorar y le enjugó los pies con sus cabellos después le ungió el perfume que llevaba en un vaso de alabastro el fariseo interpretó el silencio de cristo como una especie de aprobación del pecado y murmuró en su corazón jesús le recriminó por sus pensamientos le preguntó en forma de parábola cuál de dos deudores debe mayor agradecimiento a su acreedor aquel a quien se perdona una deuda mayor o al que se perdona una suma menor en el capítulo siguiente san lucas habla de los viajes de cristo por galilea dice que le acompañaban los apóstoles y que le servían varias mujeres entre ellas figuraba maría magdalena de la que había arrojado siete demonios también se recuerda a maría magdalena por otros episodios en la hora más oscura de la vida de cristo maría magdalena contemplaba la cruz a cierta distancia acompañada por la otra maría descubrió que alguien había apartado la pesada piedra del sepulcro del señor fue ella la primera persona que vio saludó y reconoció a cristo resucitado maría magdalena la contemplativa fue el primer testigo de la resurrección del señor sin la cual vana es nuestra esperanza el hijo de dios quiso manifestar la gloria de su resurrección a aquella mujer manchada por el pecado y santificada por la penitencia la tradición oriental afirma que después de pentecostés fue a vivir a efeso con la virgen maría san juan y que murió ahí pero según la tradición francesa adoptada por el martirologio romano y muy difundida en occidente maría magdalena fue con lázaro y marta a evangelizar la provenza y pasó los 30 años de su vida en los alpes marítimos en la caverna de la sainte baume poco antes de su muerte fue trasladada milagrosamente a la capilla de san maximino donde recibió los últimos sacramentos y fue enterrada por el santo oración señor dios nuestro cristo tu unigénito confió antes que a nadie a maría magdalena la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual concédenos a nosotros por la intercesión y el ejemplo de aquella cuya fiesta celebramos anunciar siempre a cristo resucitado y verle un día glorioso en el reino de los cielos por nuestro señor jesucristo amén hacer la oración y los rezos por tres días consecutivos rezar un padre nuestro ave maría y gloria gracias por visitar oraciones a santos si te gustó el vídeo a santa maría magdalena recuerda de suscribirte a mi canal para seguir creciendo y llegar a más personas te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos regálame un me gusta muchas gracias no olvides de tocar la campanita para que recibas mis nuevos vídeos recibe la bendición de la bendición de la bendición de dios